Estamos viendo este momento, para mí ya no existe el correísmo, ya no existe el correísmo, pero cuando se hacen encuestas se ve a un Rafael Correa que es todavía potente aunque no esté aquí. Es que dice, es que de todos los, lo que dicen es que, mire lo que dice la gente, sí, aunque Correa robó, pero hizo obras dice. Y Jaime Vargas será el candidato a la presidencia, ¿usted considera que es posible eso? Y mire, yo digo, digo yo soy presidente. De la Conay. Sí, de la Conay, y si así lo amerita estoy dispuesto y siento de que 2021 seremos un gobierno que dé alternativa, que dé un giro importante de un verdadero construcción, social, cultural, ambiental, y generar ese proceso importante de construir un estado plurinacional. Pero no teme, por ejemplo, que les pase lo mismo que Evo Morales, que ganando las elecciones con 10 puntos de diferencia, 10 y pico, 10 algo, siendo indígenas, haya sectores de derecha, racistas, xenófobos, que impidan el triunfo, por ejemplo, de Jaime Vargas, si ganara las elecciones y tomen el ejemplo ocurrido en Bolivia. Por eso es que fortalecer las bases. Pero no es suficiente porque ganaba Evo Morales igual. El problema es que yo no quisiera hacer esa crítica a Evo, pero yo creo que pasó algo ahí. Cuando usted no gobierna con el pueblo y simplemente empieza a generar supuesto desarrollo con un solo grupo, que es económico o grupos económicos, que es el 1% aquí en el Ecuador, ¿qué va a pasar? Por más indígena que sea. Esto quiere decir que ustedes, mediante las organizaciones sociales de estos acuerdos, se confirmaría si usted va o no como candidato presidencial en el 2021. Yo lo he dicho con frontalidad. Yo estoy preparado y si así lo amerita, pues sueño ser presidente de la República. Entonces le planteó la pregunta. El objetivo es ese, ser candidato. Eso es el objetivo, como quisiera que en el Ecuador tengamos un presidente, como nos dicen, emplumado, con poncho, caras pintadas, lo que sea, pero un presidente de corazón abierto, con corazón, digo, de madre, con corazón entregado al pueblo y luchar por cambiar la historia y los grandes sueños de la juventud del pueblo ecuatoriano.